El pasado 15 de febrero se conmemoraba el Día Internacional del Cáncer Infantil. Por ello, este domingo, la Plaza del Ayuntamiento de Alicante ha reunido a decenas de familias para dar visibilidad a esta enfermedad contra la que luchan los más pequeños. Lo que queremos con este día es dar visibilidad al cáncer infantil y que se vea y que se sienta la realidad que vivimos nuestras familias. Los protagonistas son ellos, los más pequeños. Por ello, se prepararon diferentes talleres para que se pasara una mañana agradable y entretenida. Disfrutaron de animación con música, aprendieron a hacer figuras con globos, recortaron cartulinas y hasta terminaron con la cara pintada. Todo ello para divertirse y para conocer de cerca todo lo que Aspanion hace por las familias afectadas por el cáncer infantil. Darnos mucho a conocer, que la gente vea que hay una asociación que dedicamos en cuerpo y alma para el apoyo de nuestras familias y que se sepa lo importante que somos en todo este proceso para las familias. Este 2024, el foco ha estado puesto en la inversión en investigación y la necesidad de continuar trabajando en la detección y en el tratamiento de secuelas y recaídas para aumentar los niveles de supervivencia. Gracias. 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 Gracias.